¡Otra vez! ¡Otra vez! Ilusionado en casarme, me casé Ilusionado en casarme, me casé Enamorado y loco por ti, mi amor Enamorado y loco por ti, mi amor No ha pasado ni un año, mi amor No ha pasado ni un año, mi amor Divorcio, pides, divorcio, tú quieres Divorcio, pides, divorcio, tú quieres ¿Y ahora qué te pasa, mujer? ¿Ya qué debes? Una decisión más amarga, mujer Una decisión más amarga, mujer Adolorida y triste me siento yo Adolorida y triste me siento yo Eres mal egoísta, con mi amor Eres mal egoísta, con mi amor Sin pena ni dolor de alejas de mí Sin pena ni dolor de alejas de mí ¡Ey! 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 Un abrazo fraterno Para mi gente, gente Allí en Europa En Madrid, España Valencia Goza, goza, Zaragoza Y aún nos estamos oídos Ahora solo en recuerdos quedarán Ahora solo en recuerdos quedarán De lo que fue ya no regresa jamás De lo que fue ya no regresa jamás Herido y decepcionado corazón Herido y decepcionado corazón Solo queda para llorar su dolor Solo queda para llorar su dolor Pobre mi corazón Herido y decepcionado aquí Querida quieres divorcio te daré Querida quieres divorcio te daré De nada sirve seguirte o rongarte De nada sirve seguirte o rongarte Espero no te arrepientas ya tarde Espero no te arrepientas ya tarde Divorcio pides, divorcio tú tendrás Divorcio pides, divorcio tú tendrás Desde estudios de grabaciones Álvarez, Álvarez Rego Álvarez Rego ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.